Esta tarde, seis personas resultaron lesionadas en la vía Muna Mérida luego de que un automóvil tipo sedán chocara contra una camioneta por la parte de atrás, haciendo que ésta se saliera de la vía y el vehículo quedara con el frente destrozado. Las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes nosocomios mientras las autoridades investigaban cómo se dieron los hechos. Ante el calor extremo que se espera en la península de Yucatán durante estas vacaciones de Semana Santa, el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo alertó sobre la afectación en la cantidad de radiación solar, la cual estará llegando a 1.200 unidades cuando por lo general hay 600 y los rayos ultravioleta que estarán impactando con un nivel de 12 de riesgo extremo cuando usualmente es de 6, por lo que se hace un llamado a la población a usar protección a la hora de salir a la calle y mantenerse hidratado. Para estas vacaciones de Semana Santa, Mérida espera recibir a más de 250.000 visitantes y se prevé una ocupación hotelera de entre 60 y 80 por ciento. Además, el Ayuntamiento de Mérida planea impulsar el turismo religioso, el cual abarcaría, aparte de esta semana, festividades como gremios y fiestas patronales de la ciudad y sus comisarías. El próximo 15 de abril en el barrio de Xcalachem se llevará a cabo la sexta edición del Festival de la Chicharra, en el cual participarán siete chicharronerías de la ciudad y esperan una asistencia de más de 5.000 personas. Este festival tiene como objetivo reactivar la economía de la zona y fomentar las tradiciones. El evento se realizará de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Según el último listado de la Profeco, Yucatán está en los primeros lugares a nivel nacional con los mejores precios en combustible. En el caso del diésel, Yucatán se encuentra en cuarto lugar del mejor precio, el cual se vende en 22.54 pesos aproximadamente. En el caso de la gasolina premium, el estado se posiciona en el tercer lugar con un precio de 22.61 pesos aproximadamente. Y para la gasolina regular, Yucatán se ubica en el quinto lugar con un precio de 20.84 por litro aproximadamente. 50 indocumentados han sido asegurados por el Instituto Nacional de Migración en lo que va del año en Yucatán. Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra en el albergue temporal, ya que solo pueden permanecer por un periodo de 72 horas dentro de estas instalaciones. Así lo informó la delegada Yadira de los Santos Robledo. Posterior a su aseguramiento en la instancia, se determina si su retorno será asistido o un tema de registro nacional de extranjeros. Este martes falleció el actor de cine y televisión Andrés García a los 81 años de edad, luego de varios años con padecimientos de salud y semanas convalesciente tras su lucha contra la cirrosis en Acapulco, Guerrero. Varios compañeros del espectáculo, amigos y empresas para las que trabajó, han externado sus condolencias a su familia por medio de sus redes sociales. Según un estudio, en los últimos cinco años se ha realizado un total de 40.150 extorsiones en el país, siendo el Estado de México quien encabeza la lista de entidades con mayor número de casos, seguido de Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. El 2022 fue el año en el que más se registraron este tipo de delitos, con un total de 11.041 casos denunciados. Este análisis calculó que en México se registra una extorsión por hora.